La empresa estatal china State Power adquirió a la empresa mexicana Suma, la cual se dedica a la creación de energía renovable. La subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos Marta Delgado, celebró la colaboración entre China y México, esto durante el foro de China en Iberoamérica. Asimismo, el delegado destacó el interés de China para invertir en el sector de las energías renovables en México. Por su parte, la compañía China informó a través de un comunicado, el cual fue firmado por el presidente Quintin Min, en el cual señala que esta inversión en México es la primera que se hace desde este sector. Esta inversión representa nuestro compromiso continuo de apoyar la generación de energía limpia y renovable, así como afianzar la confianza en la economía mexicana, señala el comunicado. Asimismo se informó que con la adquisición de Suma, se dará apoyo operacional además de inversión a países vecinos. Cabe señalar que otras compañías del gigante asiático han hecho inversiones similares en otros países de la región. Por ejemplo, la empresa State Grid anunció recientemente que comprará el 96% de la compañía chilena española Naturi Energy Group. De esta manera, China mantiene presencia en América Latina, en su economía y en su política. Esto es la nota, youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.